Por fin he terminado de poner las maestrías como a mí me gusta, como creo que es la mejor forma en que me ayuda en darme un poco más de potencia y un poco más de daño, y ahorita vamos con ese video. ¿Cómo están amigos? Una vez más aquí en su canal favorito, H&F Gaming, y el día de hoy estaremos hablando acerca de mis maestrías. Entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a mi alianza, que sé que estos días he estado medio inactivo, he estado medio como que ahí atrasado, les pido disculpas, Real Warriors, de hecho recién veo cómo se llama la alianza, ya tengo un par de meses y recién veo que se llama Real Warriors, MTY, así que, ¿cómo están muchachos? Muchas gracias por tenerme en su alianza, en serio, se los agradezco, soy medio manco y medio inactivo, pero disculpenme, voy a tratar de mejorar, y al mismo tiempo recién me doy cuenta que tengo 400.000 de potencia, yo sé que es bajo, pero al mismo tiempo para mucha gente eso es alto, así que, wow, wow, ya llegué a los 400.000, recuerdo cuando estaba en ciento algo, ¿cómo avanza el tiempo? ¿cómo pasa el tiempo? Y ahora estoy, mi bebé tiene también un año, wow, muchachos, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Pero bueno, dejemos eso ahí. Y vamos con las maestrías, amigos. Empecemos por, digamos, lo que yo veo genéricamente general, que es defensa. ¿Cómo alguien que quiere tener un buen set de maestrías puede acomodar su defensa? Bueno, yo creería que todo el mundo, y esto lo digo en general, que ya está en un endgame, que ya está en nivel 60 y tiene todos sus puntos de maestría, defensa luce muy similar a esto, muy similar a esto. Las dos primeras, que son obligatorias, vitalidad y super vitalidad están en uno, así que nunca se pondrá más ahí, realmente no vale la pena subir esto, esto es totalmente innecesario, 8% sería, o sea, es un punto, es tan valioso para ponerlo ahí, así que, y de ahí nos vamos con estas dos que me parecen increíblemente importantes. Ustedes dirán, no, pero es que no funcionan, no sirven, o aquí podrías solo ponerle un punto y esos dos puntos los pones en otra cosa. Sí, es verdad, pero ese poquito de vida que vas ganando, tus luchadores recuperan 4 puntos de vida 2 veces por segundo durante 60 segundos. Es decir, que si tienes esto al máximo, hipercuración, aumenta la vida de tus luchadores, aumenta la vida que tus luchadores recuperan en un 15%, no recuperas 4 sino recuperas 5 por segundo, son 2 veces, así que recuperas 10 por segundo, 10% son 600 de vida que recuperas en un 15%, estoy haciendo bien el cálculo, porque sale 5 cada vez y son 2 veces por segundo, entonces son 10 por segundo, por 60, 10 por 60, son 600, creo que me mareé, pero eso equivale a 2 pociones pequeñas, así que me parece, ese combo de 3 puntos y 3 puntos acá, me parece perfecto para los personajes que no son, como es robóticos, así que, y aparte, para los que se regeneran como la Bruja Escarlata, como Magic que tiene la regeneración de Limbo, o también, se me van tantos que regeneran, Hyperion, Ultron, Wolverine, X-23, bueno ahí empezaron a venir, y muchísimos otros más que regeneran, su regeneración va a aumentar un 15% más, así que eso es súper, súper importante, esos pequeños ayudas como un 15% es vital, es importantísimo. Y por acá, bloqueo maestro de tus luchadores en 800 puntos, hace que te hagan menos daño cuando bloqueas, y mucho menos daño cuando haces parada, así que eso tiene que estar en 4 puntos, ahí gastas en total 3, 6, 10, 12 puntos, 12 puntos en defensa, lo cual me parece más que suficiente. El resto de acá, podrían decir que antes voluntad era una necesidad y tenía que estar al tope, ya no lo es, lamentablemente ya no lo es, creo que si alguna vez la tuve despertada, sí, así es, la tengo despertada, pero ya no la uso, porque por lo general ya no tienes que dejarte golpear, ya no tienes que estar con algún tipo de efecto negativo, así que ya, o sea, eso tal vez al comienzo te ayuda mucho, pero al comienzo despertar esa habilidad es muy costoso, así que, así es como tiene que lucir defensa al final de tu carrera, cuando ya estás en nivel 60 con todos los puntos de maestría. Eso, creo que podrán haber gente que diga, Héctor, si estás equivocado, lo entiendo, son diferentes puntos de vista, pero por lo general, esta es la maestría que tienen los demás, y me parece también lo correcto tenerlo. Ahora, aquí viene algo que muchos discreparán conmigo y me dirán, está mal esto, pero así es como me gusta tener a mí, por la distribución de puntos y, 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 porque así, así que funcionó, así funcionó yo, así me gusta. A mucha gente aquí tiene cinco puntos, que es flexibilidad, que reduce la duración de aturdimiento, ayuda hartísimo, también la tengo habilitada en nivel 5, la tenía antes, hace pocos días la tenía en nivel máximo, que prácticamente reduce en un 50%, prácticamente, es un 48% la duración de aturdimiento, pero al mismo tiempo, amigos, si ya te aturdieron una pelea, en peleas especiales, donde el aturdimiento de ellos dura el doble, igual te van a pegar un combo, y eso significa muerte, porque estamos hablando de un 6 estrellas con 40 mil de potencia que te hace pedazos, así que esos cuatro puntos son valiosísimos y en el largo plazo, cuando ya estás haciendo contenido difícil, que es donde realmente te funciona una maestría, donde te sirven las maestrías, no es tan importante. Yo sé, yo sé, me van a decir, no, estás equivocado, son diferentes puntos de vista, yo lo veo mejor así. Si recuerden todas las misiones estas de Chad y Tom Holland, o las de Thanos, las últimas que se adicionaron, que te dan puntos extra, o todas las misiones especiales que duran cierto tiempo, con los personajes que están en aturdimiento tienen ese nodo que les da el triple de aturdimiento, sus habilidades duran el 300 veces más, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si te aturden, chao, ya estás aturdido. O sea, por más que dure, si la habilidad de aturdimiento dura 5 segundos, vas a durar 2 segundos y medio, 2 segundos y medio aturdido, y eso significa un combo o varios golpes, y son golpes muy fuertes. O sea, básicamente estás muerto. Puede ser que en ciertos casos te sirva, pero son 4 puntos que puedes utilizar en otras cosas, y yo creo que esa es la mejor forma. De ahí, esto sí, me parece que parada tiene que estar al máximo. Yo lo veo así. Tiene que estar que el enemigo no solo reduce en un 25% el golpe recibido cuando ya estás bloqueando, sino que aturdes por 2 segundos al enemigo. Me parece fantástico. Y eso se mezcla con esto de atontar, que dura medio segundo más la aturdida. O sea, 2.5 segundos de aturdida. A mí funciona muy bien. Y sé que en el contenido difícil también hay muchos enemigos que no se aturden, pero hay algunos que sí, y eso hace una diferencia total cuando todavía no eres un maestro interse. Estas dos, destreza siempre en nivel 1, no tiene por qué estar en más. Y esto de petrificar, créanme que no funciona muy bien. Créanme que no funciona muy bien. Cuando tus luchadores provocan aturdimiento, también reduce la vida y acopia por el oponente un 10%. La tenía al máximo. Al máximo es un 30%. Nunca me di cuenta, no me doy cuenta de la diferencia. Así es. Nunca me di cuenta de la diferencia. Ahora que la bajé a solo un punto, toda mi vida estaba al máximo petrificada. ¿Por qué? Porque en las adicciones difíciles el enemigo tiene acopio de poder por 200%. O sea, no se nota la diferencia cuando les baja solo un 30% y solo son por 2.5 segundos, que son alrededor de un combo, 5 golpes. Así que créanme que no funciona mucho. No vale la pena obtenerlo más. Nuevamente, es mi punto de vista, muchachos. Es mi punto de vista. Este sí, tranquilizar, ayuda bastante. Cuando tus luchadores provocan aturdimiento, reduce la activación de habilidades en un 30%. Esto es diferente a reducir la regeneración de vida y reducir el... Aunque también va con eso, se complementa con el acopio de poder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes anular el limbo. Tienes un 30% de probabilidades de que no se active. Tienes un 30% de probabilidades de que no eludan. Un 30% de probabilidades de que no se regeneren los Iron Man. Muchas cosas. Muchas cosas pueden pasar. Las cosas que... Un 30% no está nada malo. Por último, esto... Me hubiera gustado tenerlo al máximo, pero cuesta demasiado. Y hoy en día estoy usando a Wempool, estoy usando a Iceman, estoy usando a Mi Gamora de 6 estrellas, estoy usando a Hyperion. Ya no uso a la Bruja Escarlata, la Bruja Escarlata o a Magic, 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 Magic. Obviamente Magic sirve. Pero no la uso tanto como era antes en todo. Si la tuvieras en nivel 5, es un 12% más que ganan de acumulación de poder, pero 5% está bien. Llegué a 3 puntos, que es lo más económico, por así decirlo. Y no quise quitarlos, quise dejarlos a mí porque igual lo uso a Magic. Igual lo uso luego de vez en cuando. Así que... Está bien. Yo lo veo así que está bien. Me encantaría... Ojo, ahí sí creo que debería estar en 5. Creo que debería estar en 5, pero no iba a gastar ni las runas ni nada. No iba a gastar runas para comprar el solo 5, así que lo iba a dejar así. Ahora vamos con lo más importante, que es el ataque. Y en el ataque sí podemos tener algunas discrepancias con mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que utiliza las maestrías suicidas. Yo no las hice ni siquiera las desbloqueaban ni las desbloquearé porque no soy un hardcore en arenas. Pero, ojo y escúchenme bien, si las hubiera tenido desbloqueadas, me hubieran servido hartísimo en la arena de Blade. Ya que, por ejemplo, hice 4.3 millones con las maestrías suicidas. Estoy seguro que esos 4.3 millones se hubieran traducido en 6 millones fácilmente por la potencia que ganas. Pero bueno, así es la vida. Nuevamente, en estas dos primeras cosas, un punto no sirve de nada. O sea, mucha gente aquí solo tiene un punto, o a veces no tiene ninguno, que es aumente el daño de todos estos luchadores un 100% mientras estén por debajo del 50% de vida. Aquí creo que hay algo que está mal. Pueden decirme en los comentarios si algo está mal porque dice nivel 1, 100. Nivel 2, 100. Nivel 3, 100. Yo creo que está equivocado esto. Tiene que estar de alguna forma equivocado. Bueno, si no, así no estaba cuando lo puse. Pero en todo caso, creo que está mal. Ahora, en estas, en estos tres de aquí, en este, un punto. Realmente, los críticos no suben mucho, 10% y el otro es un 15%. No es nada, no suben nada. Precisión menor, así mismo, un punto. Y acá, incluida menor, así mismo, un punto. Nuevamente, así lo tiene la mayoría de gente, de los pros, así que es bueno en ese caso imitarlos. Cuando recién empecé el juego, ahí tenía todo máximo, 3, 5 y 5. Pero después, en serio, me di cuenta que no vale la pena, así que de una no cambiar. Y estas dos sí hacen un cambio muy grande, ya que aumenta la fuerza crítica de todos estos personajes en un 4.25. Y acá, aumenta la fuerza del daño crítico de todos los luchadores en un 4.75. Este, frágil letal, te baja la vida en un 7.2%, pero te sube el ataque en un 7.2%, lo cual te ayuda en mucha más potencia y en mucho más daño. Así que, vale la pena. Vale la pena. Aquí viene el gran cambio que yo hice en mis maestrías, que definitivamente me ha ayudado hartísimo y me gusta mucho ahora que tengo a Wempul. Desesperación, obviamente, activarlo para poder activar las otras dos. Las ventajas se aplican a los oponentes, reducen su costo, su efecto de curación en el 5%. Me parece tonto subirlo esto al máximo, ya que a menos que pelee siempre contra un Wolverine o algo así, no me parece muy necesaria. Pero esta de acá, heridas profundas, siempre la quise al máximo, ya la tengo al máximo. Wow, que hace una bestia a los Blades, a las X-23, a las Wempul, a todo personaje que haga un Bleed. Wow. El mismo Bleed que hice en mi Gamora, ese es creaje de 700 por segundo ahora. Miento de 600 por segundo ahora. Ojo de Alcón es una bestia también. Bestia también, hace unos Bleeds muy buenos. Excelente, cuesta mucho, me costó todo este tiempo, 3 años, llegar a desbloquear. No, no, mentira, no que hice tanto tiempo, pero definitivamente llegar al máximo es buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acaba de suscribir alguien y no vi quién se suscribió. Qué desgracia. Qué desgracia, pero bueno. Sí, escucha la música, ¿no? Sí, le dije que se suscribió alguien. ¿Qué hace heridas profundas, amigos? Hace que tus heridas, tus Blades, tus sangrados, duren más, 2.5 segundos más. Así es, duran 2.5 segundos más y causan un daño instantáneo adicional del 1% de su vida máxima. No lo entiendo muy bien, pero ustedes se dan cuenta en la cantidad que van sacando de Bleed, del sangrado. Cuando tienes más vida que el enemigo, el Bleed es mayor. Y más daño, mientras más daño sea, por más tiempo es lo mejor. Increíble, increíble, muy bueno. Y por último, asesino. En algún momento voy a querer pasar el laberinto de leyendas. Y esta mastida tiene que estar sí o sí, a mi juicio, para que cuando estés en el último 18% de vida, seas una tromba. El enemigo no... No, por Dios, seas pasada del teléfono. No se active tanto sus habilidades y hagas mucho más daño. ¿Qué nos dice la habilidad? Contra oponentes con menos del 18% de vida, tus luchadores ganan un 60% del daño. Y reducen la precisión de habilidades defensivas del oponente en un 20%. Si los oponentes empiezan a luchar por debajo del 18% de vida, tus luchadores también ganan un 30% en precisión de habilidades ofensivas. Por ejemplo, si tenemos ahí una batalla con la Bruja Escarlata, va a ser mucho más letal. O con cualquier personaje, todas sus habilidades se van a activar con mayor rapidez. Y en batallas largas, en batallas difíciles, con potencias muy altas del enemigo, esta maestría es increíble, ya que te sube hartísimo el daño y degrada al enemigo muy por debajo de sus habilidades reales. Así que definitivamente es muy buen, amigos. No quiero hacer el video más largo. Estas son mis nuevas maestrías. Por fin las he terminado de llevar al nivel que las quería. Probablemente las cambien en algún futuro de alguna forma cuando vea que adicionen nuevas maestrías o degraden un poco las que tengo. Pero tal cual como las tengo ahorita me parece genial. Creo que no hay mucha discusión en defensa. Refuerzos estoy seguro que por ahí voy a tener algunos comentarios. No sabes que estas están a la duda. Pero ya, opiniones. Ataques sí creo que hay muchas otras posibilidades de armar. Y especialmente con la gente que tiene abierto lo que son las maestrías suicidas. Pero a mí me gustan estas tal cual como están. Y me funcionan bien hasta ahora. Ya no están tan mancas mis maestrías. Definitivamente me gustan mucho. Y espero que a ustedes les sirvan. Las personas que quieren tener un set de maestrías decente. Yo creo que este no está mal. Definitivamente me gusta mucho y me sirve millón. Así que bueno. Quiero que ese tiempo que no haga un video acerca de mis maestrías. Y los videos que hice definitivamente las maestrías digamos que me dan un poco de vergüenza. Pero ahorita sí puedo decir que están en un nivel un poco más alto. Y definitivamente ayudan a hacer contenido complicado amigos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor dejen su like. Como siempre les digo dejen su like que ayuda millón. Les agradezco nuevamente por más de 5100 suscriptores. Créanme que es increíble. Y que compartan. Compartan el video en sus redes sociales por Whatsapp. ¿Saben qué? Héctor subió un nuevo video. Mírenlo ahí. Para que se suscriba la gente y seguir creciendo mucho más. ¿Ya dije que se suscriban? Hasta la próxima.